¡Vamos! Para nosotros esto era una final, todos sabíamos lo que era un derbi, el vestuario lo sabía, el cuerpo técnico también. He tenido la suerte de marcar dos goles, que se lo he dedicado a mi familia, que estaba siempre apoyándome, a mi pareja. Teníamos ese objetivo, que sabemos que si pasábamos de ronda tendríamos esa guinda que nos marcamos al principio de temporada y la verdad es que muy contentos todos. El equipo está muy unido e intentar ganarle y hacer las cosas bien para llevar el título a Sevilla.